Vamos ahora a un quillo, porque anoche comenzó el festejo anticipado allí de la primavera. Un festejo que en esa ciudad es muy particular. No tiene nada que ver con lo que vemos en otras ciudades. Porque todos los estudiantes del pueblo se juntan y hacen un gran festejo en la avenida principal de esa ciudad. Aquí les cuento qué pasó ayer. Es una experiencia que no se va a olvidar nunca. Es re lindo, es hermoso. Aparte de nuestro último año y es como que no nos vamos a olvidar más de eso. ¿Qué representa para vos participar? Conocer a una nueva gente, ser solidario con otras personas en este lugar. Es algo muy de un quillo, muy cultural, que tiene que ver también con los cursos. Ellos se muestran orgullosos y felices de participar en lo que se conoce como estudiantina. Una verdadera comunión entre los colegios y el espíritu de los cursos y murgas que tanto caracteriza a un quillo. Una fiesta distinta, donde todos los colegios se unen para desfilar en la doble avenida. Un festejo particular. Muy particular y absolutamente ensamblada con la fiesta tradicional de la ciudad, que es el carnaval, el corzo, la murga. Todo eso se ve en la estudiantina de una manera muy particular. Como no se vive quizá en otras localidades que tienen más el picnic, las fiestas musicales y demás. Las murgas acá tienen una presencia muy fuerte. Este año la carroza se armó con ensamble de los siete colegios que participan de la estudiantina, que son los siete colegios de un quillo. ¿Qué representan ustedes? El colegio Lourdes y nuestra murga se llaman La oscuridad de los tambores. Nosotras somos maléficas y nos tocó la temática de películas. ¿Cuántos guasones juntos? Me da miedo. Sí, más o menos. ¿Y acá de qué colegios son? Morzones. Especial Morzones. ¿De qué están? ¿Qué representa esta murga? Somos los hippies. Vamos con la escuela Mercedes. Vamos juntos trabajando este año. Digamos que es una auténtica fiesta del estudiante. Sí, auténtica, totalmente auténtica. Pero esa tradición de tomar las calles. Exacto. Qué sana costumbre.